Pa 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 Contesto rápido, Yumi es llevado al palacio donde el rey comprueba de que es cierto su nivel de magia y fuerza Estos tratan de cambiar el stigma de que si es pelinegra en mala por lo que Yumi la comienzan a tratar mejor Hasta que Alicia se tira todo con su arrogante imprudencia Y si no te has visto los demás episodios, aquí te dejo una tarjetica para que vayas, lo chequees y no te pierdas de toda esta historia Ahora, esta le dice que no lo es, pero Alicia piensa todo lo contrario por su color de cabello Yumi le responde que no son pruebas suficientes y que no la puede juzgar solo por eso En esto llega el truco de pendejos disque a defender a Alicia Ay dios El príncipe le pide que no moleste a Alicia y Yumi le dice que no la está molestando Solo le aclara que ella no es el señor oscuro El príncipe a todo volumen por pelear y dárselas de macho, revela que el señor oscuro llegará en dos años asustando a todos William sigue diciendo que es ella y que es ella, pero Yumi lo calla diciéndole que si el señor oscuro llegará en dos años, como puede estar ella ahí William dice que acabará con ella y Yumi lo reta Ella le dice que son muy débiles porque no entrenan Por lo que ella aprovecha para explicarles como subir de nivel y que lo vean de forma amable Esa les da instrucciones de ir a mazmorra solo, seguir sin collar de protección, solo con el doble XP Y acabar con monstruos de ataque físico, usar la corneta y seguir entrenando así y así todos los días Ella es regañada por el príncipe ya que él piensa que los quiere eliminar Mandándolos a hacer misiones tan imposibles para al final enojarse y retirarse del sitio Yumi ve que todos le volvieron a coger miedo ya que lo que ella hace solo lo haría un loco En eso piensa que porque Alicia la odia tanto y cree que también es una reencarnada Yumi espía a Alicia todo el día y piensa que no es alguien fuera de lo común Que en el juego era muy amable y que aún lo sigue siendo Pero tiene la duda de por qué entonces tiene esas expresiones cada vez que la mira Esta ve como acaricia a Alicia a un gato y se va Yumi baja para hacer lo mismo pero este al verla huye despavorido En eso un chico de su clase la ve y esta le pregunta si la vio y el men se hace el loco Y ella le explica de una forma muy abrupta lo que estaba haciendo y se marcha también Yumi sigue espiando a Alicia y el príncipe le pregunta que por qué le dijo señor oscuro Que el rey ya le dijo que ella no era Alicia le explica pintando una forma muy macabra y dice que así es como ve a Yumi Que tal vez puede ser por su magia de luz Yumi al escuchar cae en cuenta de que quizás también por eso los animales huyen al verla El príncipe le comenta que ella estará en el pelotón para combatir al señor oscuro Y se disculpa con Alicia por involucrarla Pero ella no le ve importancia ya que ella quiere ayudar con su magia sí o sí Yumi descarta a Alicia como reencarnada y después va a la sala de dirección Y ahí escucha otra voz y nota que cambiaron al director por alguien llamado Ronald Estos charlan y Yumi nota que tiene una sonrisa super falsa Estos hablan del escándalo que causó el príncipe al nombrar al rey demonio Pero los excusa diciendo que ellos tienen ese comportamiento porque Yumi los está opacando con su poder El director le pide el favor de acompañar de manera administrativa a sus compañeros al campo de entrenamiento Y esa secta ya en el campo de entrenamiento ve como pues todos entrenan En eso recuerda que el director dijo que los pendejos no estarían ahí porque tenían un entrenamiento más avanzado y especial Y que el plan era que en dos años tuvieran nivel 40 Ella dice que sería mejor que tuvieran el 60 pero el director no lo ve posible De vuelta al campo de entrenamiento ella piensa en voz alta que su forma de entrenar es muy ineficiente Junto a ella estaba el muchacho que la vio con el gato afirmando lo mismo Este se presenta como Patrick, él le dice que lo mejor sería que los del escudo protegieran mientras otros atacan Y que así podrían ir turnándose y subir todos de nivel Yumi se da la razón porque ella pensaba en lo mismo pero Patrick dice que no es posible con la poca cantidad de monstruos En eso Yumi toca su cuerno invocando monstruos y a todos les toca ponerse en posición de pelea Todos al final resultan muy cansados y Patrick la regaña por ser irresponsable Ella comprende que los del escudo no pudieron subir de nivel entonces invoca de nuevo monstruos Todos se asustan porque están muy cansados pero Yumi con magia los inmoviliza para que ellos los ataquen sin ningún problema El grupo desconfía pero Patrick demuestra que es seguro por lo que todos acceden a ese método Patrick ve que Yumi nunca tuvo malas intenciones y en eso otro monstruo aparece tratando de atacar a Yumi Este se pone enfrente recibiendo el ataque Yumi lo cura aunque ella le dice que no es que sea muy bonita la manera en la que cura la magia oscura Al final le pregunta el por qué se metió y él dice que pues para protegerla Ella hace cara de parce soy nivel 99 eso a duras penas me toca Pero de igual manera está agradecida porque se preocupó por ella dándole algo de vergüenza Él dice que para la próxima avise antes de tocar la corneta Esta avisa y de una la toca y así toda la tarde Y así acaba el cuarto episodio de Akuyaku Reiko Level 99 Si quieres saber qué pasará en el otro capítulo no olvides suscribirte para no perderte ningún video Darle like que me apoyarías mucho y comentar cuál fue tu parte favorita Y sin nada más que decir Bye Bye